Cuando hablamos del buen vestir, indiscutiblemente tenemos que mencionar a Zully Bonelli, un joven diseñador quien después de estudiar arquitectura en República Dominicana, vino a Nueva York a aprender diseño. Sus primeros pasos en la moda lo dio junto al diseñador Oscar de la Renta. Zully Bonelli al diseñar más que pensar en el tipo de mujer, se preocupa por su comodidad. Yo ahora lo que estoy pensando es no en la figura de la mujer, pero en cómo es ella, quién es la mujer del 99, del 2000, cómo está pensando ella. Y eso me dice a mí cómo diseñar para cómo ella lleva su vida, qué está pasando en su vida y qué ella necesita. Sus diseños son elegantes, de muy buena terminación y a un precio módico. Su clientela cuenta con nombres muy conocidos como María Conchita Alonso, Gloria Estefan y como ya sabemos, la guarachera del mundo, Celia Cruz. Hay mucha gente que le gusta lo que yo hago porque se sienten bien. Cuando ellas se ponen mis vestidos, yo diseño ropa de noche, tú sabes que mayormente lo que yo hago es ropa de noche. Y cuando ellas se ponen mis vestidos, todas me llaman y me dicen, no, es que me sentía tan bien. Es porque yo, lo mismo que el vestido se ve bien por afuera, por dentro, a mí me gusta que se sienta bien. Y por eso tengo mis clientas que pueden ser desde señoras que pueden comprar muchos vestidos hasta actrices y cantantes. Siendo Zully un diseñador de fama internacional, varios países de Latinoamérica reconocen por todo lo alto su talento. Por eso vamos a confiar en sus consejos del buen vestir y a preguntarle qué es lo que viene de moda en esta primavera 1999. La primavera del 99 está llena de mucho color. Rojo, volvemos al rojo. Después que descansamos. Me encanta el rojo. Sí, bueno, tú sabes que descansamos del rojo por un tiempo largo, pero volvemos al rojo. Y el blanco es un color muy importante. Tú sabes que yo pienso que el blanco está desplazando un poco el negro. Ya tenemos todo tanto negro y es tantas cosas negras que nos estamos cansando del negro. Y blanco no tenemos casi cosas blancas, pero el blanco hace ver a uno muy bien. Por otra parte, Zully Bonelli nos mostró un poquito de su taller de confecciones en Manhattan. Este es el sampo. Aquí es donde nosotros trabajamos haciendo la... Esto ya... Aquí probamos la ropa y la vamos haciendo aquí. Yo tengo alguien que me hace los patrones, alguien que me corta el vestido y después entonces se va haciendo solamente para el prototipo. Ay, ese robo está precioso. Tú ves, aquí están todos los rojos, que es lo que yo te estaba diciendo, que viene todo para la primavera. Toda esta parte de aquí parece un vestido, pero no es. Son dos piezas. Oh, ya. Así que puedes usar el bustillo para otra cosa, la falda para otra cosa. Y todo esto también nosotros lo ofrecemos en negro. Felicitamos a Zully Bonelli, un diseñador hispano que resalta la belleza de la mujer en el mundo de la moda. Gracias, gracias. chao. Gracias. Gracias.